Y atención que hay modificación con respecto al toque de queda, ya que a partir de hoy inicia a las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Además, el pico y cédula tampoco va más. Se viene la reactivación económica debido a la petición de algunos sectores, algunos gremios. Nosotros estamos haciendo esta reapertura gradual. En estos momentos sacamos un decreto gracias a la orientación del Ministerio del Interior y tendremos unos toques de queda desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y así sucesivamente, a medida que va pasando el tiempo, estaremos abriendo la ciudad para poder volver a la normalidad. Obviamente, la petición que le hago como alcalde de Valledupar es que continuemos con los protocolos de bioseguridad y, por supuesto, vamos a seguir insistiendo en estas jornadas de vacunación masiva en nuestro municipio. Se levanta el pico y cédula en Valledupar, se levanta el confinamiento total que veníamos explorando los fines de semana y se impone un toque de queda y ley seca a partir de la medianoche del día de hoy hasta las 5 de la mañana y en la misma franja horaria hasta el próximo martes 8 de junio. De esta manera, aspiramos que en este tiempo la ciudadanía, cada individuo de Valledupar, logre demostrar la capacidad protagónica de autocuidado que nos permita con contundencia dar pasos mucho más seguros en la recuperación de estos factores de economía, empleabilidad en nuestro municipio. Abibulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.abibulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo Valledupar. Abibulet de la Costa.